Oh yeah, ya, ya me estoy agustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Mi vida, hay que respetar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acorde si me estás conmigo Mi vida, hay que respetar tu fuego despacito A las paredes de tu laberinto Solo en un cuerpo te dudamos grito ¡Súper, súper, súper!